Yo no lo creía, a que me di cuenta. No soy de las que se aguantan. En algún momento confundió que mi mamá era una novia de mi papá. Ahora todos los que están aquí lo saben, porque nunca les había dicho a nadie, ni yo la sabía. No, o sea, creo que el silencio de Silvana también se puede prestar a malas interpretaciones. Nuevamente la familia Derbez se encuentra en el ojo del huracán. Y es que precisamente se dice que la madre de Vadir Derbez se encuentra ocultando la verdad que revelaría entonces que su hijo es el culpable del accidente de su padre. Y es que recordemos que hace tan solo unos días el conocido periodista e influencer Alejandro Zúñiga estuvo revelando a través de su canal de YouTube algo que él tituló Lo que pasó realmente. Todo esto para revelar lo que ocurrió entonces aparentemente entre el actor y el hijo que tuvo con Silvana Prince. Esta información entonces ha provocado muchísimas reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, pues muchas personas aseguran que en efecto la razón por la que la familia ha mantenido tanto hermetismo se debe entonces a que hubo una fuerte disputa entre Eugenio y Vadir. Pero por otra parte hay un grupo de personas que afirman que esta versión no es para nada creíble. Pero ahora recientemente estos rumores comenzaron a resurgir luego de que Silvana Prince, mamá de Vadir Derbez, fuese recientemente cuestionada y causó mucha sorpresa su reacción al respecto. Pero tú tienes un vacío de información y no lo llenas con tu versión. Fue a través del canal de YouTube de Poncho Martínez, donde se estuvo revelando que él hace unos meses atrás había mantenido una cordial relación con Silvana Prince, algo que lo hizo entonces sentir totalmente la confianza de consultarle entonces qué estaba ocurriendo dentro de la familia Derbez. Sabía que yo era una persona que no iba a sacar cosas que pudieran lastimarla o hacer cosas demás. Y es que justamente Martínez estuvo revelando que en aquella oportunidad en el pasado, él estuvo entonces aceptando un derecho a réplica de Silvana donde ella quería hablar y dar información de la boda de Eugenio Derbez. Sin embargo, luego de que esta información casi estuviera a punto de salir a la luz, ella le estuvo pidiendo que por favor no mostrara nada. Y ahora se encuentra envuelta en todo este escándalo por su hijo Vadir Derbez. Yo en lo personal no me los imagino golpeando a él. Evidentemente en ese momento, el también fotógrafo decidió entonces aceptar la solicitud de Silvana y no revelar absolutamente nada. Algo que hizo entonces que él se ganara por completo la confianza de ella. Pero ahora entonces, este famoso periodista también ha decidido opinar sobre todo este escándalo dentro de la familia Derbez. Discutiendo dentro de lo mismo del juego por cualquier discusión tonta y en medio de un accidente. Y es que de acuerdo a la información de este influencer, dice entonces que el silencio de Silvana le ha generado aún mucho más dudas al respecto de lo que realmente pudo haber ocurrido. Y no es que esto compruebe la versión de que discutieron, pero sí es un hecho que siguen guardando mucho hermetismo. Y también incluso estuvo mencionando que la relación entre padre e hijo siempre ha sido de mucho cariño y respeto. Pero también se ha visto en varias ocasiones una serie de resentimientos que puede sentir Vadir hacia su padre. Pues recordemos que en varias ocasiones en el reality de viaje con los Derbez, este famoso también le ha hecho pequeños reclamos a su padre mientras se desarrolla el reality. Es una relación donde hay mucho cariño, pero también hay como mucho... Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.